Hace algunos días informé acá en el canal, en la sección comunidad, el sensible fallecimiento de la madre de Magnus Carlsen al parecer, producto de una larga enfermedad. Magnus se desapareció algunos días de las redes sociales y también de los torneos, y muchos de ustedes dejaron sentidas palabras de apoyo para él en los comentarios acá en el canal. Dicho aquello, él ha regresado a las pistas, a los tableros de ajedrez, y el día de ayer disputó el ya conocido torneo Blitz Online Late Title Tuesday, que brinda premios en dinero. Allí tuvo una destacadísima actuación. ¿Habrá sido campeón? Eso lo verás al final del video cuando te muestre tabla de posiciones final del torneo. Bueno, acá te traigo una tremenda partida disputada en la ronda 10, la penúltima, ante uno que viene en llamas y que, como él, también peleaba este torneo. Me refiero al gran maestro estadounidense Fabiano Caruana. Prepárate para ver un juego espectacular. Pero antes de aquello, recordarte cursos en nuestro sitio web y además suscríbete a nuestro canal de clips. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Magnus Carlsen con E4, responde Fabiano Caruana con C5, defensa siciliana, caballo F3, caballo C6, alfil B5 la variante Rosolimo, caballo F6, atacando al peón D4, caballo C3, defendiéndolo, G6. Fabiano se dispone a jugar su alfil de rey vía fianqueto y, de esa manera, luchar por el control de la diagonal que va desde A1 hasta H8. Sin embargo, esto es menos común que la jugada dama C7, que es casi el doble de veces más empleada. A lo que sigue, enroque, caballo D4, torre E1, A6, alfil F1, caballo G4, ojo, amenazando caballo por F3, jaque, seguido de dama por H2, mate. Entonces, G3, caballo por F3, jaque, dama por F3, caballo E5, dama E2, E6, B3, D6, etc. Con buen juego para ambos bandos. Todo esto que no se ha jugado en la partida te lo muestro igualmente. ¿Por qué? Porque de esta manera juntos aprendemos algo más de la teoría de aperturas. Eso siempre nos vuelve mejores jugadores. En fin. Pero se ha jugado aquí G6. Sigue esto con enroque, alfil G7, torre E1, enroque H3, evitando futuros saltos de pieza negra a G4. D6, alfil por C6, dañando la estructura de peones del rival y permitiendo una idea particular además. B por C6. Acá lo tenemos, peones doblados en la posición negra, pero el segundo jugador, como compensación, cuenta con la pareja de alfiles. E5. Acá se ve la idea de haber capturado en C6. Favorecer el avance C5, que brinda más espacio y amplitud de movimiento a las blancas. Sigue esto con caballo D5, E por D6, E por D6, caballo por D5, C por D5, D4, abriendo el juego para el desarrollo de su alfil. Alfil F5 continúa las negras, las blancas C3, A H6, alfil E3. La amenaza concreta es D por C5, ganando peón. C4, la negra se evita en la intentona de las blancas B3. Magnus insiste en dinamitar el vértice de la isla de peones central de las negras. ¿Cuál es el peón de C4? Torre B8, caballo D2, amenazando a ganar peón, ahora en C4. Alfil E3, dama F3, atacando al peón de D5. Dama 5, defendiendo a dicho peón y tocando al indefenso peón de C3. Así es que B4 juega el noruego. Dama 3, el estadounidense, insistiendo con la amenaza sobre el peón de C3. Torre E, C1, y Carlsen vuelve a defender a dicho peón. Sabe que si cae dicho peón de C3, entonces su posición correría peligro. Nota que dama por D5 se encontraría con dama por C3. Y claro, el termómetro del motor de ajedrez, aquel que ves al costado derecho del tablero, marca igualdad absoluta. Pero el punto es que acá las negras tendrían ya un peligroso peón pasado de la columna C. El cual podría continuar avanzando y causando estrés y preocupación en el bando de las blancas. Así pues, tenemos, he dicho que el noruego Magnus Carlsen ha jugado torre E, C1. Continúa el juego Fabiano Caruana con A5, golpeando al peón de B4. Entonces, ¿qué hace Carlsen? Dama por D5, ok, dice, te entrego ese peón en B4, pero capturo este importante peón en el centro. Sigue las negras con A por B4, las blancas C por B4, C3. Caruana finalmente logra crear un peón pasado en la columna C. Y a partir de acá, Carlsen debe ser muy preciso en la defensa y sobre todo en la creación de contrajuego, ya que evidentemente no se puede quedar todo el tiempo a la defensiva. Caballo B1, amenazando tanto a dama como a peón de C3. Así es que las negras juegan alfil por B1, quebrándole las patas al caballo. Torre A por B1. Torre Fc8. Primera imprecisión de la partida. Esto permite a Carlsen consolidar su posición y ganar un valioso peón. Preferible era jugar torre por B4, ¿por qué? Bueno, porque tras dama por D6, clavando la torre, las negras podrían jugar torre A4, desclavándose. Dama por A3, torre por A3, atacando al peón de A2. Torre C2 para defenderlo. Torre A4 atacando con dos piezas al importante peón central, D4. Torre D1, por lo tanto, para evitar que caiga dicho peón. Y ahora, por ejemplo, torre C8. Y, a pesar del peón de menos, las negras mantendrían la igualdad, gracias a la mayor y mejor actividad de sus torres versus la de su oponente. Algo más restringidas en movilidad y actividad, como puedes ver. Pero bueno, en la partida tenemos que las negras han jugado torre Fc8. Las blancas, dama B3. Buena jugada. Con esto, Noruego ganará un peón. Torre A8, amenazando a las negras, el recuperar peón capturando a aquel de A2. Torre C2. Las blancas defienden a muerte su peón de ventaja. Dama por B3, torre por B3, D5. Caruana tiene bastantes menos segundos que Carlsen en el reloj. Ojo con ese detalle. A3. Con este movimiento, Carlsen se dispone a ganar un segundo peón y con ello la partida. Torre C6, torre B por C3, torre CA6. Caruana va por el peón de A3. Como sea, quiere descontar al menos en un peón. Torre C8 jaque. La mejor jugada según dicta la posición. A ver, cuando tienes ventaja material, lo mejor es simplificar para restar posibilidad de contrajuego al rival. A Don Chesu no le gustaría oír esto, porque lo encontraría papero. Pero bueno, somos humanos y él no. De hecho, temo por mi vida porque he dicho esto y él es omnisciente. Pero bueno, torre por C8 ha jugado falla no Caruana. Torre por C8 jaque. Carlsen. Rey H7. Torre C3 defendiendo al peón de A3. Alfil F8. Rey F1. El rey se centraliza y las blancas se preparan para apoyar el avance de sus dos peones pasados y conectados. En el ala de dama. La victoria del noruego es cuestión de tiempo. Rey G7. Rey E2. Rey F6. Rey D3. Rey E6. Rey C2. Q5. Rey B3. Listo. Esto libera la torre, la cual ya puede empezar a jugar de modo activo para marcar diferencias. F5. A4. F4. B5. Torre A8. Alfil D2. Alfil G7. Torre C6 jaque. Rey F5. Alfil C3. Rey E4. B6. Rey D3. En caso de alfil por D4, entonces F3 jaque. Rey D3. Alfil por D4. Rey por D4. B7. Torre B8. Torre C7. Y las blancas ganarían fácilmente. Entonces Caruana dice, ok, voy a tener cuidado. No capturaré en D4, pero sí incrustaré mi rey en campo enemigo. Pero esto, amigos, no sirve de nada, porque ahora Carlsen juega A5 y ante esto, Fabiano Caruana abandona la partida. La idea es clara. Seguir con B7, A6, A7, etc. Excelente victoria de Magnus Carlsen ante un Fabiano Caruana que venía en llamas, pues ganó los dos últimos torneos que ha disputado, ¿verdad? Pero, bueno, fíjate que esta partida fue bien disputada porque Caruana apenas cometió una imprecisión. ¿Lo notaste? O sea, una partida súper disputada. Y bien, acá lo tenemos. Tabla de posiciones del Late Title Tuesday jugado el día de ayer, 16 de julio del año 2024. Hubo 571 jugadores y Magnus Carlsen quedó empatado en el primer lugar con 10 puntos por sistema de desempate, ¿verdad? De estos puntajes, ha sido segundo. Jakovic Sindarov, el joven gran maestro Uzbeko, ha sido el campeón y derrotó a Carlsen en la última ronda porque Carlsen les estaba ganando a todos. Llevaba 10 puntos en 10 rondas y tuvo la mala fortuna de perder en la última ronda. Tercer lugar para el maestro internacional Renato Terry de Perú. Fíjate que hubo grandiosos jugadores, Firuja, Nakamura, José Martínez Alcántara, Fabiano Caruana que terminó allí séptimo con el mismo puntaje del tercer lugar y así muchos otros jugadores connotados. Espero hayas disfrutado de esta partida al igual que yo. Si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal y nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.